Pero bueno, vos también, bueno, despertás pasiones. Larisa Barrera de Perú. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué significó para ustedes el reto de, sobre todo para ti, Erika, que tu personaje tiene como muchos altos y bajos, la preparación para este personaje? Era un desafío, sí, claro. Era un desafío lograr esos altos y bajos y llevar a la gente sin romper, sin quebrar, tratando de que la gente pueda comprender todo el recorrido. Dentro de cada toma, como hacíamos muchas, había distintas opciones para que Damián después en la edición pudiera hacer que la sinfonía tuviera el recorrido que él quisiera. Claro, ¿y qué es lo que hace de Damián un director tan extraordinario? Porque ha sido súper reconocido en todo lo que hace, desde muy joven hace las cosas muy bien. Es medio nerd. Es muy obsesivo. Sí, es muy... Le gusta mucho lo que hace. Es muy cabeza, es muy obsesivo, muy trabajador. Cree en lo que sueña, cree en lo que tiene para contar y consigue, creo, una cosa muy personal en ese cuento, entre ese realismo y esa ironía y esa crudeza y esa capacidad tan punzante que tiene, tan precisa. Y a la hora de dirigir es un poco eso también, ¿no? Él está dirigiendo además muy en transparencia con el espectador. Es como si estuviera dirigiendo, dirigiéndote, diciendo, bueno, espectador, se entiende lo que queremos hacer, ¿no? Un poco, de alguna manera, muy transparente y entendiendo y captando muy bien los códigos, ¿no? Los códigos están presentes, evidentemente, en algo cultural de la Argentina y por lo que vimos en el Festival de Cannes a nivel universal, ¿no? Y eso es muy rico y se ve claramente en la película. Claro. Y tu personaje, por ejemplo, es un personaje que se siente muy seguro dentro de su carro. Sí. Pero una vez que se baja, se da cuenta de que es una persona súper indefensa. ¿Les ha pasado cruzarse con personas o instituciones que, por estar protegidas, abusan de lo demás? Yo creo que en general. Me parece que en ese sentido a mí este cuento me hace pensar en la cantidad de barrabasadas que ocurren, no en la ruta, sino en los coches, en el tránsito, sobre todo en este país. Me parece que se conduce de una manera muy atroz y muy deshumanizante, ¿no? La gente no tiene ningún respeto. O sea, parece que se meten adentro de sus cabinas y son capaces de conducir como armas, ¿no? Eso es muy fuerte. Y sin embargo, claro, me pareciera que atrás de esos vidrios polarizados o de esos grandes instrumentos, aunque sean pequeños instrumentos, no estoy hablando ni siquiera de autos chicos, autos grandes, ¿no? Ni siquiera casi de clases sociales, ¿no? Me parece que es meterse adentro de un coche, simular, o sea, esconder el gesto y que eso a veces nos da como cierta impunidad de hacer lo que quisiéramos, ¿no? Como cierta impunidad moral frente al otro. Y esto me parece que se puede traducir metafóricamente en muchos asuntos, ¿no? Sí, sí, está bien en ese sentido. Bueno, muchas gracias, ¿ah? Por las pruebas. ¿Dijo algo Oscar ya? No, no, que diga algo Oscar, ¿no? No, bueno, no importa. ¿Tú qué me puedes contar de tu experiencia en Canes o trabajando con Dambian? Bueno, con Dambian voy a decir lo que ya dicen todos. No, voy a agregar a lo que dijeron mis compañeros, que comparto plenamente, que también, además de todo eso, o antes, es un artista. Se puede dirigir, se puede escribir, se puede actuar y hasta hacerlo bien. Un artista es otra cosa. Y yo creo que Dambian tiene la intuición poderosa de un artista. Y por eso es que, siendo tan joven, tiene una sabiduría, digamos, que no condice ni con su experiencia existencial ni profesional. Eso es lo que tiene. Tiene intuiciones muy poderosas, entonces trabajar con él es un lujo porque, además, mente que se ha formado, de que es muy inteligente, de que es culto, de que crea un clima de trabajo formidable para trabajar, que se divierte y hace que todos se diviertan como niños. Él sabe muy bien lo que quiere, él sabe muy bien lo que ha imaginado y, por lo tanto, lo transmite con mucha claridad. Y entonces eso para el actor es fundamental. Es como para, yo supongo, no sé, ella hizo, creo, una analogía con una sinfonía o con un concierto, una orquesta. En una orquesta, en los mismos músicos, aparece un director notable y la orquesta suena de otra forma. Y son los mismos músicos. A veces, orquestas muy excelsas, con músicos, con intérpretes de primerísimo nivel. Pero viene un señor y extrae un sonido colectivo que ningún otro puede sacar. ¿Por qué? Bueno, porque cada instrumentista sabe que está al servicio de algo que lo supera, digamos, que lo envuelve, que lo... Y eso lo transmite únicamente un gran director. Eso lo tiene Damián trabajando con los actores. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Por favor, a vos. Nunca había entrevistado antes. Gracias. Gracias.